Rungo de la Guadalajara Me dieron cuando pasamos por Sagrada Morando en Nueva Italia Caminos de millonar Y cuernos me voy pasando Si sabes bien dónde están ¿Por qué me están pidiendo? Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Oye, chiquita Yo me seguiré buscando por esas tierras tan bellas Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!